hola majetes bienvenidos al canal by mister ruiz yo soy mister ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de clash royale tengo muchas cosas que informaros y que deciros así que si queréis vamos viendo algún ataque de fondo vale mientras comentamos me encuentro en walking walking ya sabéis que es el clan de mi amigo dani yankee y muchos más amigos donde estamos en las semifinales de el torneo panamericano de clanes y bueno pues el sábado se dan las semifinales jugamos contra madinca agua un planazo mientras vemos un bruja walk que me ha marcado en esta guerra contra contra bukit payong que son un clan nivel 11 que lo hemos reventado y bueno pues me he marcado un brujita walk aquí muy interesante de esos ricos que tanto me gustan muy buena entrada con golem se me han desprestado un poquito las balas las sanadoras pero las hemos podido reconducir así que ha quedado un ataque bastante 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 chulo bueno pues deciros que el sábado tenemos directo vamos a ver las semifinales en directo muchísimas gracias al clan médica agua por aceptar que la guerra sea sólo de una hora así que podremos ver en directo toda la semifinal todos los ataques de uno y otro equipo de los dos planes serán 10 th 9 contrate 10 th 9 tendremos como invitado especial al youtuber oficial del clan contrario vale para que entre los dos podamos comentar aquí en este canal el directo y bueno pues lo pasaremos bien y además de mis ataques en riguroso directo para ver qué tal una guerra que se prevé dura complicada donde a lo mejor tienen los dos planes bastante potencial para hacer una perfect war y bueno pues vamos a ver porque las normas del torneo dice que en caso de perfect war ganará el equipo o ganará el el clan que antes haya conseguido esa perfect war con lo cual realmente importante si hay perfect war hacerlo antes que el equipo contrario o en menos ataques perdón en menos ataques oye me quedó bonito este este bruja world sobraron todas las tropas dos goles en el rey la reina está viva las unos cuantos boleros atacado de mío de en este en esta ocasión y deciros que la semifinal será el sábado a las 11 y 45 hora española de la noche gmt más uno vale salgo así como las siete de la tarde a las siete menos cuartos y 45 en en venezuela vale y bueno pues en méxico las cuatro y 45 porque son siete horas de diferencia vale gmt más uno podéis verlo en internet el horario de esta guerra vamos a ver otro ataque si queréis y bueno en esta guerra que no tiene mucho ya que ver es decir ya está ganada atacados hemos visto 74 55 al borde de la perfect war imposible sacarle tres estrellas a la primera y bueno vamos a ver este pentalaba que ha sido brutal de mati un pentalaba magistral a esta aldea de ingeniería a este 9.11 vale 9.11 porque es un ayuntamiento 11 con centinela pero que no tiene infernos y bueno pues fenomenal este pentalaba que se ha marcado mati a esta aldea con ballestas al aire una al aire y con en fin y con muchísimo 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 muchísima destreza ha conseguido sacarlo me falta un ataque así que haré un ataque ahora aquí en vivo y en directo chicos así que vamos a ver qué tal sale aunque ya está ganada pero y no hace falta nada que lo voy a hacer aquí con vosotros para que lo veáis y es muy buen ataque de mati como se va haciendo con la aldea poco a poco fijaros que la reina estaba al otro lado de donde ha atacado pero no llega tan sobrado está ese ataque que la reina va a morir fácilmente el rey que estaba limpiando también ha muerto y bueno pues ahora ya operación limpieza en estos 40 segundos que quedan y nada oye chicos entonces os invito a todos el sábado ya sabéis sábado a las a eso de las 11 y 45 al directo de una hora a una hora y cuarto durará vale donde se jugarán las semifinales vale es igual quien pasa a la final intentaré también que la a ver si acepta el plan contrario de que sea en directo a la guerra una guerra de una hora o dos horas para poder hacer un stream y bueno pues nada chicos invitados estáis a la fiesta del clash of clans este sábado a las 12 de la noche hora española conectaremos antes en el directo será a las 11 y 45 vale en este segundo torneo panamericano de clanes donde ya sabéis que empezaron 64 que se han ido eliminando poco a poco y que sólo quedan cuatro entre ellos walking que es el plan al cual pertenezco en esta guerra así que con mi ayuntamiento 9 con lalo intentaremos hacer lo mejor de nosotros me toca hacer un ataque así que hemos visto un penta hemos visto un bruja walk así que voy a intentar un gol a loom de bueno vamos a ver mi ejército quiero hacer un gol a loom para ello me llevo dos golem y dos lavas uno dentro y otro fuera y bueno pues 17 globos 9 magos para hacer una entrada el rey la reina entrarán también y bueno pues vamos a ver qué tal funciona no llevo boleros no llevo nada no llevo valquirias voy a intentar hacer este ataque sin sin ello me llevo muchos globos pero bueno vamos a ver qué tal sale vale la aldea que vamos a atacar pues elegido la 5 vale así que vamos a ver que es esta de aquí vamos a explorarla vale y bueno pues la teoría dice o vamos a ver si me quito de en medio y la veis en grande si queréis vale la teoría dice que voy a intentar entrar un golem aquí y otro golem aquí vale luego el salto irá aquí en medio ok para limpiar bien con los magos por aquí detrás vale tranquilamente limpiar bien con los magos hasta aquí vamos a poder limpiar y una vez que están bien limpito con el salto rey y reina por aquí vale intentar que con los venenos saldrá el castillo vamos a intentar darle matar y le a estas cuatro defensas de aquí vale junto con el castillo y la reina y después el fly que intentará cargarse todo esto este es la teoría vale esa es la teoría vamos a ver qué tal sale la práctica vale que así que nada bueno pues vamos sin más le doy a atacar esta grande ha sido destruida venga pues le voy a atacar y nos vamos para allá como he dicho silencio gole gole mago 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 hay varios magos hay que esperar un poquito primero a que se vaya despejando todo vale y luego meteremos el salto nivel dios fenomenal vamos a meter el rey y la reina ya vamos a meter aquí esto no sale el castillo nos ha salido dado la vuelta morirá ahí y se dará la vuelta aquí así que no pasa nada de momento bien vamos a ver la reina se ha quedado un poquito atrasada se ha quedado un poquito atrasada y es la que va a darle matar y le espero a todo ese castillo no ha caído todavía no ha caído para nada ahora en la otra y la otra antiaérea que va a caer vale fenomenal así que muy bien ha entrado muy adentro la reina que era como yo quería y empezamos con el fly vamos allá con el fly 1 2 vamos a tirar bastante bien los los ahora se ha dado la vuelta vamos a dejar estos cuatro vamos a tirar estos para limpieza y bueno vamos a ver si las transiciones los pueden hacer rápido estos globos ahí vamos a echar la otra nos quedan cuatro globitos aquí para cuando se den la vuelta que va a ser 121 vale ahí fenomenal tiene pintón tiene pintar nos hemos guardado un globito ahora para poder hacer limpieza y yo creo que sí que va a ser un perfecto sin problema vamos a ver dónde van los globos para ayudar ahí está este no hay nada en las esquinas en las esquinas sí pero este acaba vale 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 y este globo aquí así que nada tiene pinta tiene muy buena pinta este ataque y ahí está este gol alum de th 9 sin boleros como me pedís muchas veces no tengo para meter boleros así que nada ahí está el gol alum y perfecto para papi y qué tanto nos gusta sí señor cien por cien bien elegido las tropas bien elegido por dónde entrar y oye sé que os gusta mucho verme ataque atacar en directo sé que es lo que es más os gusta realmente así que cerebro que os guste y nada más lo vamos a dejar aquí ya sabéis tenéis una cita conmigo el sábado semifinal 11 y 45 en el canal con junto con el youtuber del clan contrario para retransmitir esa semifinal apasionante del torneo del segundo torneo panamericano así que nada torneos con el clan el youtube oficial o el canal de youtube oficial donde podéis ver todas las los resúmenes de los de las batallas pero bueno aquí veremos esta semifinal nada más chicos darle al like compartir espero que os haya gustado activar la campanita para que os lleguen mis notificaciones de vídeos y de directos y sin más despido adiós adiós y todos a